De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Así es, así es Cada día mejor Cada día más bendecido Y esa es la luz maravillosa Que tenemos nosotros Bendecidos como decimos todos los días ¿Ya? Así que ¿Mejores? Estamos, la gente de nuestro alrededor Se está dando cuenta Un poquito, un poquito A veces nada, bueno Un día sí, un día no Pero lo importante es eso hermano, hermano querido Que nos llenemos Con esa esperanza Que nos llenemos Con esa luz del Señor Vamos a ver que necesitamos Porque Él es maravilloso Él no nos deja solo Y dice yo quiero que cambien de vida Mira yo les muestro Que ya la muerte, los pecados, la ira La impaciencia pasaron Yo les doy la resurrección Vencir para ustedes también Pero arréglesela como pueda No En esta palabra maravillosa del Señor En este alimento Me va mostrando el camino Porque le preguntan ¿Cómo vamos a llegar? Señor le pregunta por ahí No me acuerdo Si feliz me parece Le dice Yo soy el camino Soy la verdad Y soy la vida No tenemos que ir a buscar al tarot Ahí al vidente Ahí a las gotitas Preguntar No sé Del té, del café No sé Todas las cosas que andan mirando Y que los aromas Y que según yo Que era un aroma Para que haya paz en la casa Que era otro aroma Para que no haya enojo Qué manera Qué manera del mundo Haberme absorbido Y yo lo creo Que el mueble Tiene que estar mirando Para el norte, para el sur Y que si no Te das cuenta Y nosotros llegamos a la casa Hoy dijeron esto Y lo hacemos Hoy yo escuché esto Y lo hago Hermano, hermano querido Que nadie te quite Del norte del Señor De esta palabra maravillosa Y veamos Qué nos dice hoy día ¿Ya? Qué nos dice hoy día Ahí En Efesios 5 Ah Ya terminamos El 4 Y vamos a Efesios 5 Que me dice Lo siguiente Ahora son luz de Cristo Estábamos viendo ¿De acuerdo? Bueno, ahora dice En otro tiempo Eran tinieblas Pero ahora son luz Del Señor Compórtese como hijos De la luz Cuyo fruto es la bondad La rectitud Y la verdad Palabra de Dios Qué maravilla Este subtítulo Que estamos viendo Desde el día de ayer No es cierto Que ahora son luz De Cristo Hoy día nos dice En otro tiempo Eran tinieblas En otro tiempo Efectivamente Vivíamos en el pecado En la ira En la rabia En la impaciencia En la falta de perdón Vivíamos ahí Y el Señor Con su reacción Me dijo Tú puedes levantarte Tú puedes vivir Tú puedes cambiar Y aquí estoy luchando Y aquí estoy luchando Día a día ¿Te acuerdas? Que veíamos Que Jesús había caído Tres veces Para enseñarnos Y decirnos Vamos Levántate Porque te puedes Levantar de nuevo Porque de nuevo Nos caemos Y repetir Como majadera Los santos pecan Siete veces al día Así que tú Y yo Ocho, nueve, diez Somos Un poquito menos santos Nomás Pero es una realidad De la vida Y por eso el Señor vino Para que en ese momento No te desilusione No te dé la rabia La desesperanza Y sigue ¿No es cierto? Compórtense Como hijos de la luz Somos hijos de la luz No de las tinieblas Somos hijos de Dios No de Satanás Y aquí nos dice Y Cuyo fruto Es la bondad ¿Cómo voy a saber Yo si voy a ir Por el camino de Satanás O camino del Señor? Por el camino La luz De la tiniebla Es porque tú Estás ahí Porque tú lo sientes Porque tú sabes Cómo te sientes ¿En paz? O andas así No sé qué me pasa Bueno, es que Andas por un camino Que no es de luz Porque si tú anduvieras En el camino de luz Del Señor A pesar del sufrimiento Del problema De lo que pasó Tú estás tranquila Y dice Cuyo fruto Es la bondad La rectitud Y la verdad Nos repiten Tantas veces La verdad La verdad ¿Por qué? Porque el Padre La mentira Es Satanás Y Él como Reúne con gente Está ahí todos los días Así que digámalo hoy día Señor Ayúdame A seguir siempre Tu camino Que es amor Que es paz Que es alegría Y sobre todo Es verdad Que es alegría Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero estás echando y ya son tantos los que han caído que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el luto el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria está en el corazón Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero está robando Y ya son tantos los que han perdido Que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego, así como tantos Por eso te entrego, así como tantos Mi corazón para que venzas tú Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mi corazón para que venzas tú 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 Mi corazón para que venzas tú